¡Veronica! ¡Veronica! ¡Veronica, apunta al teléfono! ¿Quién me osa despertar? Acoma no he de matar. Con esta arma de aquí te voy a asesinar. Y si te quieres escapar, no creas que lo vas a lograr. Yo pienso hacerte el mal. Te voy a cuchillar, despedazar y a mutilar. ¿Crees que te puedes escapar? ¡Claro! De algo que no puedes controlar. Pero más tarde te arrepentirás de haber invocado a la hija de Satanás. Porque este es tu destino y no te puedes resistir. En breves momentos ella vendrá a por ti. No lo dudes, pronto vas a morir. En sus carras, moniabil. No entiendo por qué escapar, si solo te voy a matar. Con aqueste mi puñal te voy a enviar al más allá. Porque este es tu destino y no te puedes resistir. En breves momentos ella vendrá a por ti. No lo dudes, pronto vas a morir. En sus carras, moniabil. Pues, ¿tengo algo que objetar? ¿Algo que estoy ansioso en aportar? Para ver si me consigo librar de esta asquerosa muerte infernal. Estoy ansiosa por escuchar una súplica más de la muerte final. Ansiosa de saborear la sangre que corre por tus venas. Creo que te llamaban al teléfono. ¿Verónica? ¡Verónica! ¡Verónica! ¡Corre al teléfono que es tu novio! ¿Me ha dejado por otra? ¿Ya no me quiere más? ¡Bruja asquerosa! ¡Yo te pienso aniquilar! ¡Bruja! 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 ¡Ya! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!